Sin duda, muchos se han quedado con más ganas de saber sobre los actores de la serie que está dándote a hablar, y sobre todo, de la actriz protagonista. Hoy en Adictos al Cine, te contamos los datos que no sabías de Ana Valeria Becerril, así que prepara tus palomitas y ponte cómodo. Ana Valeria Becerril nació el 4 de enero de 1997 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 23 años y tiene una hermana llamada Astrid. Ella ha comenzado su carrera actoral a los 15 años, incursionando en el teatro de la mano del colectivo Macramé. Ana desde niña es muy amante de los gatos, y esto lo ha venido demostrando a través de los años en sus redes sociales. Con apenas 20 años, Ana Valeria debutó en el cine de la forma más ideal para cualquier actor, el Festival de Canes. En 2017, viajó a la costa francesa para la presentación de la película Las Hijas de Abril. Este largometraje recibió el premio del jurado en el festival, que es uno de los más importantes del mundo. Ella ha realizado un desnudo completo en una de las escenas para esta película, en donde interpretó a una mujer embarazada. Por su actuación en Las Hijas de Abril, Ana Valeria ganó el premio Ariel. Este es el reconocimiento más alto para los actores en México, y lo recibió por la categoría de Mejor Revelación Femenina. Siguiendo su éxito con Las Hijas de Abril, la actriz prefirió regresar a la escuela. En algunas entrevistas, comentó que todos a su alrededor se oponían a que volviera a estudiar, pues le decían que tenía que aprovechar el momento para trabajar todo lo que pudiera. Ana Valeria mantuvo firme su decisión y regresó a la escuela de actuación. El tiempo le dio la razón y ahora está viendo resultados con Control Z. En cuanto a su personaje de Sofía, ella asegura que no es tan antisocial como su personaje, pero que no se siente tan distinta a ella. Inclusive cuando estaba en la secundaria, le costaba un poco de trabajo ser tan abierta con sus compañeros. Veía que salían y tenían amigos, pero para ella no era nada fácil. Para la escena del salto en la piscina de Control Z, Ana Valeria no fue quien saltó desde el techo, sino que tuvo un doble de riesgo, que logró realizar este salto de aproximadamente 8 metros de alto. Una de las escenas más complicadas que le tocó rodar, fue la escena en donde a Sofía le da un ataque de ansiedad y termina cortándose los brazos. Esta escena se tenía que repetir muchas veces hasta que quede muy bien, algo que terminó cansándola y no solo físicamente, sino emocionalmente. La actriz ha confesado que horas antes del estreno de Control Z, solo contaba con aproximadamente 5.000 seguidores en Instagram, y después de un par de días del estreno, ya tenía más de 150.000 seguidores, algo que hasta ahora la tiene muy asombrada. La misma Becerril ha empleado frecuentemente sus cuentas en las redes sociales para demostrar el interés que tiene por las causas de revalidación de la mujer. Ella se considera parte del movimiento feminista, y aparte de subir cosas personales y de su trabajo, le interesa difundir lo que tiene que ver con esa lucha. Muy aparte de Control Z, en 2019 obtuvo el papel protagónico de Lucy en la película Muerte al Verano, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Una de las películas en la que veremos a la actriz es Mi Novia es la Revolución, que por el momento no tiene fecha programada. ¡Hemos llegado al final! Cuéntame en los comentarios qué te pareció la interpretación de Ana Valeria Becerril. No olvides dejar tu manito arriba y suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!